Bendecida tarde, queridos Josefinos, nos encontramos nuevamente en este miércoles dedicado a San José. Hoy es primer miércoles de mes. Hoy honramos el gozo que San José sintió cuando cargó por primera vez al niño Jesús. Queridos Josefinos, recuerden que hoy es primer miércoles de mes. Hoy debemos asistir a la misa y rezar los misterios del Santo Rosario gozosos en su honor, todo en honor a ese gran patriarca, a ese gran padre adoptivo de Jesús. Recuerden que esa gran devoción a San José nos ayuda, nos mantiene allí bajo su fe, bajo su devoción. Por eso, queridos Josefinos, iniciemos con mucha devoción cada uno de ustedes. Y por ser el primer miércoles de mes es un miércoles donde... Hoy tenemos el primer miércoles de mes es indulgencia plenaria, o sea, indulgencia, y tenemos la oportunidad, es un miércoles de gracia. De gracia y de bendiciones para cada uno de nosotros en nuestros hogares. Entonces, bienvenido a todos los Josefinos, los que se están integrando, los que no conocen la devoción de San José. Muy bienvenido en este día de gracia y de bendición por ser el primer miércoles Josefino. Recuerden, deben asistir a la Eucaristía, deben rezar los misterios gozosos del Santo Rosario. Todo esto porque es el primer miércoles dedicado todos los miércoles a San José, pero este primer miércoles es un miércoles lleno de gracia y de bendición para todos los que estamos conectados y estamos con esa gran devoción a San José. Inicimos entonces con mucho gozo y con mucho amor, sabiendo que San José es ese gran patriarca, ese gran padre adoptivo y también nosotros lo tomamos como nuestro padre adoptivo. Hoy honramos el gozo que San José sintió cuando cargó por primera vez al niño Jesús. Vamos a disponernos a rezar el Santo Rosario a San José, pero pensando en ese gozo, en ese gozo que sintió San José cada vez que cargó el niño Jesús. Y yo meditaba hoy en la mañana, qué alegría, cómo estallaría el corazón Doris de San José cuando se colocaba el niño Jesús en su pecho. Esos dos corazones que se unían más el corazón de María. Sería fuego ardiente del Espíritu Santo en esas tres personas. Así es, esos corazones inflamados de amor, de alegría, de gozo por estar unidos. Por eso San José, aquí estamos para que tú también inflames nuestros corazones y los llenes de tu gozo y hagas que también nosotros podamos estar en presencia de ese niño Jesús, de ese Jesús amado, de ese Jesús que hoy también se encuentra con nosotros protegiéndonos y guiándonos. Sabemos que él también está aquí con nosotros porque te gozamos de tu santa presencia y también de la presencia de nuestra Mamita María, esa Virgen que hoy se está venerando allí en la ciudad del Espíritu Santo, la Virgen de los Ángeles. Por eso pidámosle a todos los ángeles a ese coro celestial que también nos lleve y nos una al corazón de Jesús junto a Mamita María y a San José. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oración al Espíritu Santo. Este rosario se lo vamos a ofrecer a San José por la JMJ, por todos los jóvenes que están en la Jornada Mundial de la Juventud, para que el Espíritu Santo derrame sobre cada uno de ellos todos los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo, que ese envío que va a hacer el Papa, a cada uno de ellos, lleguen a su país renovado, transformado y vengan a dar testimonio de lo grande y maravilloso que es Dios en los corazones de cada joven. Yo veía los videos y todos los jóvenes que estaban allá, yo decía, ¿cómo dicen que no hay jóvenes? Juventud en la Iglesia Católica. Sí lo hay. Si hay juventud, mucha juventud. Entonces vamos a pedirle a San José que interceda ante su hijo amado, ante su esposa, por los jóvenes de nuestras parroquias que se encuentran allá, en especial por todos los jóvenes de Venezuela y de la diócesis del Estado Táchira que se encuentran allá en ese encuentro tan maravilloso. Y para por el Papa, para que el Señor los siga bendiciendo grandemente con todas esas homelías que está dando, con todo su mensaje que llena y llena y ya queda en nuestros corazones. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, expírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar y cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios y el bien de las almas, mi propia santificación. Amén. Amén. Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, Muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Partíaca San José. Ruega por nosotros. San José mi Padre y Señor. Enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. San José varón prudente justo, una tu oración a la nuestra. San José varón prudente justo, ora con nosotros. San José varón prudente justo, interceda por nosotros. Amén. Contemplamos los ocho misterios, esos gozos y esos dolores de San José. Y en el primer misterio, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, así como te fue revelado, como el ángel te pidió, que tú aceptaras a María porque venía ese gran Salvador. Ayuda San José a todos esos jóvenes, a todos los niños que se puedan acercar y que su corazón inflame de amor también por tu amado Hijo Jesús. Que los guíe a todos esos jóvenes que están perdidos, que se encuentran también en malos pasos. Guíalos San José. Que seas tú el que interceda ante tu amado Hijo por todos ellos. Que intercedas por todas esas intenciones, esas peticiones, todo eso que llevan esos jóvenes a esa JMJ. Y que el Papa logre que todos esos jóvenes se enamoren más cada día de Jesús, de María y también de ti, San José. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine, mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine, mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvar almas, amén Segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Contemplamos el tercer misterio, ese gozo del nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. Coloquemos en este tercer misterio a todos los niños que en estos momentos están naciendo. A todos los niños de Venezuela y del mundo entero queremos especialmente colocar a este bebé que ha nacido y ha tenido grandes complicaciones como ese Dylan, el nieto de Teresita y de Chicho. Que seas tú, San José, el que lo arrulles, el que lo curas y los protejas con tus brazos como protegiste y cuidaste al niño Jesús para que pueda llegar a feliz término, a que tenga buena salud y pueda disfrutar del amor de su familia, especialmente de sus padres y abuelos que desean que su recuperación sea pronto. Confiamos en ti, San José, para que intercede ante tu amado Hijo Jesús, él que fue un niño hermoso, grande y de buena salud, que tú lo educaste y lo enseñaste. Haz que sus padres lo puedan educar también y enseñar y que goce de buena salud. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Le doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvar almas, amén En el cuarto, contemplamos el cuarto misterio La presentación del niño Jesús en el templo Ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas Seguimos en la petición por todos los jóvenes que hoy presentan su corazón En esa jornada mundial de la juventud Para que tú, San José, los presente ante tu hijo amado Y entre los tres corazones y los corazones de esos jóvenes Se unan esos corazones y los llenen y los flamen del Espíritu Santo Amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvad almas Amén Y en el quinto misterio Contemplamos la huida a Egipto con Jesús y con María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Le doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvar almas, amén Contemplamos el sexto misterio El regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Y contemplamos el séptimo misterio, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine, mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine, mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón Jesús, José y María Le tol el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvar almas, amén Amén Contemplamos el último misterio, la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María En este misterio encomendamos a todas las almas que están partiendo hacia la eternidad Para que San José, la Virgen María, lo reciba en sus brazos y lo presente ante Jesús Por todas las benditas almas del puratorio, por las olvidadas y por todas las almas de nuestros familiares Que ya partieron para que San José y la Virgen María los acompañe a la entrada de la nueva Jerusalén Y te pedimos a ti, glorioso San José, que nos acompañe también a nosotros cuando nos llegue ese llamado de Jesús De vuelta a la tierra prometida para que en los brazos de María Jesús podemos descansar Amén Amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Amén. Vamos a rezar un Padre nuestro, una Ave María y un Gloria por las intenciones del Papa Francisco en esta Jornada Mundial de la Juventud y por su salud y por todas las peticiones a la Iglesia Católica. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a contemplar las letanías a San José por las intenciones de cada uno de nosotros que hay en nuestro corazón, que hay en nuestro interior. Vamos a pedirle San José que nos ayude en esa necesidad, tanto corporal como espiritual. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, Ensigne Descendiente de David, ruega por nosotros, Lombrera de los Pardiacas, ruega por nosotros, Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros, Custodio Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros, Padre Defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros, Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros, José Justísimo, ruega por nosotros, José Castísimo, ruega por nosotros, José Prudentísimo, ruega por nosotros, José Fortísimo, ruega por nosotros, José Vientísimo, ruega por nosotros, José Fidelísimo, ruega por nosotros, Espejo de Paciencia, ruega por nosotros, Amante de la Pobreza, ruega por nosotros, Modelo de Obreros y Artesanos, ruega por nosotros, Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros, Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros, Amparo de las familias Ruega por nosotros Consuelo de los pobres Ruega por nosotros Esperanza de los enfermos Ruega por nosotros Patrono de los moribundos Ruega por nosotros Terror de los demonios Ruega por nosotros Patrono de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Padre de nuestra familia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Té misericordia de nosotros Le nombró administrador de su casa Y príncipe de toda su posesión Oración a San José Oh San José Cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz Ante el trono de Dios En tus manos entrego todos mis intereses y mi deseo Oh San José Asístame con tu poderosa intersección O ten por mí de tu divino Hijo Nuestro Señor Todas las bendiciones espirituales Que necesito al fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra La ayuda de tu poder celestial Pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso Amén Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Y hoy vamos a meditar esa virtud de San José Y a orar por esa gran virtud El recogimiento Amaba tanto el Espíritu Santo a San José Que hizo de él, sin duda, un maestro en la oración Le escogió entre todos los hombres Y se constituyó guía de todas sus empresas Director de sus obras Sostén de sus aspiraciones Luz de sus conocimientos Faro brillante que le iluminaba en sus dudas Bálsamo consolador de sus penas Centro de toda su vida Era San José el más contemplativo de los santos El sol de justicia Con sus ardientes rayos Abrazaba todo su interior Su corazón estaba lleno de Dios Día por día lo transformaba Sublimándole la santa compañía de Jesús y María Quizá, sin noción del tiempo Se deslizaban para él las horas Arrodillado ante Jesús Como frente a un sagrario Recibiendo en su alma Los efluvios de gracias y de luces Que brotaban del corazón divino de su Dios ¿Quién, como nuestro amadísimo San José Pudo estudiar con mayor eficacia Una a una Las palpitaciones amorosas del corazón de Jesús? ¿Quién más que él penetraría Hasta el fondo los sentimientos purísimos de María? Para San José, Dios no estaba escondido ni oculto en una nube Como cuando se acercaba a Moisés Sino sensible, patente, real Con todos sus atractivos, primores e inefables encantos Vivía en una tensión amorosa y constante Y constante ejecutando todas sus obras por amor No necesitaba el ir al cielo para ver cara a cara El rostro divino de su Dios y Señor De día y de noche En todos los instantes Y siempre que quisiera Podía contemplarle en éxtasis Arrobador Y aún reclinar su cansada frente Sobre el adorable pecho del Rey de los Cielos La vista constante de Jesús y de María En el angusto silencio De una vida retirada del mundo Proporcionaba a nuestro santo Un continuo trato Con aquellos seres sin mancha Que en el almo cielo convertía su hogar Qué pureza en sus pensamientos, palabras y obras Qué recogimiento en el trabajo diario Sin perder jamás La presencia de un Dios allí presente En cuya alma purísima reverbera la divinidad Después de María Fue el santo que gozó sin medida De la más estrecha y singular unión Con el mismo Dios De más familiar y respetuoso confianza con Jesús En un interno silencio Que todo se lo decía En una inquietud Quietud aparente Cuántos hábitos activos y vehementes Eran los multiplicados actos de amor de su corazón Olvidado de sí propio Contemplaba aquel profundo cielo del corazón de Jesús Del verbo hecho hombre Se abismaba en sus infinitas perfecciones Que le penetraban de respeto De adoración Y de amor El recogimiento y el silencio Son la ley de la contemplación Pues ¿Por qué nosotros no escuchamos a Dios En el fondo de nuestras almas Y no gustamos de sus infinitas perfecciones y hermosuras? Porque el mundo y sus criaturas Hacen mucho ruido En nuestros corazones Hablamos con Dios Y no le escuchamos No damos un lugar Ni esperamos que su voz Resuene en lo íntimo de nuestras almas Y hay que hacer el silencio En nuestro espíritu Hay que sujetar las pasiones Hay que mortificarnos Para espiritualizarnos Hay en fin Que recurrir a San José El gran maestro de la oración Para que nos enseñe Que todas las cosas Nos hablen de Dios A que cuando Nos rodean Nos lleve a Él A que sepamos orientar Nuestro corazón Hacia aquel foco Ardoroso y eterno Del fuego Divino para incendiarnos en Él Y hacernos santos Y santos seremos sin duda Si somos fieles a la oración Porque la oración Es el gran medio Para unirnos Con Dios En el primer medio Del alma Que quiere elevarse Y el medio supremo De la que ya toca el cielo Pidamos hoy a San José Una serena atención Sobre nuestros corazones Y la gracia de la correspondencia Que Él Sea nuestro guía En la oración Y en la vida interior Que ésta produce Es menester Orar incesantemente Y no Desfullecer Dijo Jesús ¿Y quién Si no Él Inspiraría A su padre adoptivo La necesidad De orar Haciéndole sentir Su vital importancia? La oración No es otra Cosa que La elevación Del alma A Dios Tiene dos Movimientos Uno Desprenderse El alma De sí misma Dos Volar hacia Dios ¿Y qué se necesita Para esto? Dos cosas Afirma un actor Salir de mí E ir a Él Para salir de mí Es preciso sentir Mi propia miseria Para ir a Él Es necesario sentir Su bondad Manos Manos pues A la obra Y sea la oración Nuestra respiración Y nuestra vida San José Tuvo a Jesús Presente Y nosotros De igual manera Aunque velado Con las especies Del misterio Le tenemos real Y verdaderamente Presente En la Eucaristía ¿Por qué Entonces Dios mío No me uno A mi Jesús Humilde Y manso Obediente Y pobre Amable Y caritativo Estudiando Como San José Su vida interior Y oculta Y una Una a una Todas sus virtudes Para imitarle ¿Por qué? Las vanidades Y el ruido Atronador De los vicios Sumergido En la disipación Y el orgullo Hago que se Martrigue En mi alma El sonido De su voz Que me llama ¿Acaso No tengo Pecado Que espiar Defecto Que corregir Gracias Que alcanzar Existe Tanto Y tan Y tan Grandes Intereses Por los que Debo orar Y sacrificarme Oh santo Mío Santo oculto Y recogido Santo purísimo Y silencioso Santo de oración Enséñame A orar Con fervor Y perseverancia Que yo Pediré Buscaré Y llamaré Día y noche A las puertas Del corazón De Jesús Y Ni me las Abrirás Y yo Entraré Para jamás Salir de allí Yo quiero Ahogarme En aquel Insondable Pielago Abrazarme En aquel Sagrado fuego Y vivir Y morir Escuchando Arrobado Aquellas Palpitaciones Que tantas Veces Se unieron A las tuyas Cuando a tu Corazón Estrechabas El de Jesús Oh ideal Divino Que puede Realizarse Si tú Y María Me ayudáis A quitar Las espinas Del Del fico Corazón Del amor A no salir De esa morada Celestial Y a transformarme En una Pequeña Piedrecita Preciosa Digna De subsistirlas Para brillar Eternamente En la patria De los justos Amén Amén La práctica De hoy Tres comuniones Espirituales Muy fervorosa Pues Dori Muy bonita La meditación De hoy Y hoy El mensaje Del Papa En la JMJ Era decía Que estamos Puro rezando Bla 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 Y nos falta La meditación Y la oración Al Santísimo O sea No tenemos El silencio Una oración De recogimiento Como lo dice Esa gran virtud Mire lo que nos decía Benedicto Ese gran Papa Emérito Benedicto XVI Dejemos Contagiarnos Por el silencio De San José Nos hace falta En un mundo Con frecuencia Demasiado ruidoso Que no favorece El recogimiento Y la escucha De Dios La voz De Dios Por eso Cultivemos El recogimiento Interior Para acoger Y custodiar A Jesús En nuestra vida En nuestra vida Externa Y más En nuestra vida Interior Nos preguntamos Estamos haciendo Recogimiento Como estamos rezando Como nos preguntaba El Papa hoy Como estamos rezando Estamos haciendo Adoración Estamos Escuchando La voz De Dios A veces Nosotros Tenemos sueños Proyectos Pero le preguntamos Al Señor No Nunca vamos A preguntarle Al Señor Si está bien O está mal Y escuchar Primeramente La voz La voz De Dios Porque el plan Del Señor Son unas cosas Y los planes De nosotros Son otras Así es Presentarnos Con mucho Recogimiento Ante Él Sabiendo que Él nos Acepta Como somos Y sabiendo Y sabiendo Santo Él jamás Él jamás De Jesús De Jesús Y de María Podamos ir A agradecerte Al paraíso Y en tu compañía Alabar A Dios Por toda la eternidad Amén 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 Y Amén Jesús María Y José Ruega por nosotros Amén Amén En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén San José Varón Pudente Justo Sea nuestro Compañante Fiel y permanente Amén Y ruega Por todos Nosotros Amén Amén Muchísimas gracias Queridos Josefinos Gracias por estar allí Sabemos que hoy Son muchos Los que se han integrado Y han querido Como nosotros Estar bajo la devoción Y la protección De San José Los invitamos Para el próximo miércoles Bendecida tarde Para todos Estuvimos bajo La bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén De Jerusalén De Jerusalén